Vamos a empezar. La primera de todas las noticias habla de que PDVSA renueva su defensa a Garzón mientras los Estados Unidos le acusa de financiar las FARC. Esta noticia, que ha sido un reciente, que lo ha hecho en exclusiva, es diario, deja a las claras de que la maquinaria del narcotráfico, de esa mega organización criminal, funciona a la perfección y además que la clave de toda esa financiación ilegal y tramposa pues viene a través de PDVSA, de la petrolera venezolana, ¿no? Así es. Bueno, se ha conocido también y hemos tratado de certificar que el escritorio jurídico del juez Garzón o del juez Garzón ha reanudado simplemente porque tenía unos convenios con un escritorio jurídico de aquí, de los Estados Unidos, específicamente de Miami, que lo había subcontratado hace ya prácticamente cuatro años y ahora renueva ese proceso ya directamente con PDVSA. Nosotros, Jesús, estuvimos conversando con varias fuentes de la industria petrolera venezolana que nos confirmaron que en un inicio ese contrato no estaba prácticamente directamente vinculado con el juez Garzón, sin embargo, él recibió una subcontratación que le permitió a través de un escritorio jurídico norteamericano recibir los fondos. Hoy en día la situación es contraria, puesto que se le han dado de manera directa de acuerdo a las mismas fuentes de PDVSA. Y esto llama mucho la atención, motivado a que el contrato ha sido de reciente adquisición, lo que quiere decir que todavía PDVSA tiene fondos para contratar abogados externos que le hagan lobbies con la empresa y con las fiscalías. El caso de Baribén es uno de los puntos claves en ese contrato porque el gobierno venezolano quiere rescatar algunos de los fondos que han sido extraídos por tribunales internacionales a las víctimas de Baribén.